Aquí con Santiago Villafañez, 24 de diciembre. Hasta que se ve sin él, pero yo qué voy a hacer, me conformo con llorar, cuánto me voy a acostar. Que veo la cama vacía, digo tristes cosas mías, cuánto te volveré a hallar. Era buena y yo la amaba, que mucho yo la quería, cuánto gusto me pedía. Otro tanto yo le daba, ya que en un flema se encontraba, un día me hubo de llamar. No te vayas a apurar, que pronto me pondré buena. Yo perdí a mi compañera, cuando la volveré a hallar. Yo te vayas a área de hablar, tú eres bien. Y yo te vayas a estar. Ay, recuerdo cuando me dijo, un día en el hospital, yo te he mandado a buscar, para entregarte a mis hijos. Lo único que te exijo, no los vayas a maltratar. Cuando la volví a mirar, vi que estaba en agonía, y yo llorando decía, ¿cuándo la volveré a hallar? La noche tendió su manto, y en brazos yo escogí a mi nena, la que merecía con penas. Papito, no llores tanto, recordando el campo santo, donde la iba a enterrar. Vino la aurora a borear, y con ella llegó el día, y yo llorando decía, ¿cuándo la volveré a hallar? Vino el día, mi calvario, y el silencio fue mi amor. Vino el día, mi calvario, y el silencio fue mi amor. CUPIDO, determined a meneryrno, o propertyба, y el silencio fue mi amor. Dijo que mi esposa querida, cuando te volveré a hallar. Dije que mi esposa querida, cuando te volveré a hallar.